Hola mis niñas y niños, hoy les traigo otro nuevo video, se trata de la solución al craseo en los buses que he estado subiendo, algunos que comentaron mis videos me dijeron que se les craseaban los buses, y estuve viendo mi antiguo teléfono, y vi que la OBB y la data eran diferentes, algo antes de seguir, esto solo es para los usuarios de Android, repito esto solo es para los usuarios de Android, ahora si sigamos, la OBB es prácticamente los datos del Tazan Andreas, y la data es donde está el Cleo y otras cosas, entonces, yo lo que hacía cuando usaba mi teléfono para jugar el San Juanitos era, descargar una data para el juego que fuera igual de compatible que mi CPU, o sea procesador de mi teléfono, existen 3 tipos de procesadores, 1 Adreno, este procesador es el más potente, 2 Malie este es un poco bajo que el Adreno, pero un poco mejor que PowerBR, y 3 PowerBR, que sería el que tengo yo, o sea que la gama baja es, PowerBR, gama media, Mali, y, gama alta, Adreno, pero hay algunos teléfonos que Mali y Adreno son gama alta, entonces recomiendo que descargen CPU Z, la pueden encontrar en la Play Store, y miran que CPU o procesador tiene su teléfono, aparte de esto les traigo la OBB 2.0 del GTA y la data lite, porque yo probé con la lite y a mi conclusión, es mejor para correr los buses, entonces, estaré dejando, la OBB 2.0, la data lite para, CPUs Adreno, Mali y PowerBR, aclaro las datas, las recaude de Youtube, créditos a sus respectivos creadores, les digo esto para no tener problemas con los dueños de las datas del GTA, ahora bien la OBB, no me acuerdo de donde es pero igual créditos a su respectivo creador, y ahora una demostración de como corre el último bus que subí, aclaro otra cosa mi CPUs PowerBR, como lo pueden ver a... Ahora si sigamos. 2.0. 2.0. 3.0. 2.0. 2.0. 3.0. 2.0. O si papi cuánto tiempo sin jugar en este teléfono. Como pueden ver, no se crasea, bueno si se les va a crasear, algunas veces pero, no mucho, pero que bus, si uu 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 xd. Gracias por ver el video. Recomiendo, no tener muy altos los gráficos porque se les puede trabar el juego y más se les traba cuando hay mod de texturas u otras cosas. Una cosa honestamente con gráficos bajos, no se les va a aprender las luces del bus, en cambio de los gráficos medios, altos y muy altos si, disfruten la demostración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado la demostración. En la parte de abajo les dejaré el link de la descarga con la OBB 2.0, las datas PowerBR, Maliria Dreno y la aplicación 2.0. Otra cosa vayan a ver mi página de Facebook xd es nueva, nos vemos en otro video. Chao mai niñas y niños.